Grupo Cero Televisión Hola, hola. Muy buenas, muy buenas. ¡Hola, poesía! ¡Más poesía! Muy bien, les he traído hoy un poeta. ¿Qué número de programa es este? 127. 127. A ver si lo sé pronunciar. Evgeni Ebtuchenko. Evgeni Ebtuchenko. Evgeni, se puede poner con Y o sin Y. Evgeni o Evgeni. Evgeni Ebtuchenko. Practicaste un poco, ¿no? Para poder pronunciarlo. Cada día me sale diferente. Me parece que comenzamos a... Por favor, por favor. Pues vamos a ello. Evgeni Ebtuchenko. Evgeni Ebtuchenko. Evgeni Ebtuchenko. Evgeni Ebtuchenko. Una pequeña y lejana estación cerca del lago Baikal. La familia Ebtuchenko es de origen ucraniano. Es hijo de Alexander Rudolfich Gatnus, geólogo de origen, con origen de los alemanes del Bártico, que también escribía poesía. Y Zinaida Yermolaitiemna Ebtuchenko. También geóloga y cantante. El futuro poeta, al año siguiente de su nacimiento, hemos dicho que nació en 1932. Pues en el año 33 ya está en Moscú, donde la familia se instala en la casa del abuelo paterno. Cuando comienza la guerra contra la Alemania nazi, en el año 1941, Evgeni es evacuado con su abuela Azim otra vez. Va a obtener el apellido con el que se va a hacer famoso. Hemos dicho que su apellido de origen sería Gatnus. Pero en el año 44, su madre, de regreso de la evacuación encima, le cambia el apellido del padre por el suyo de soltera, hecho sobre el que Ebtuchenko escribiría más tarde en su poema Mamá y la bomba de neutrones. Fue al hacer ese trámite que conscientemente lo registraron como nacido en el 33 y no en el 33. Entonces le cambian el apellido y ponen que ha nacido un año después por motivos un poco del salvoconducto necesario para las personas a partir de los 12 años de edad. Es una cuestión de ese periodo un poco delicado que la madre estimó que así iba a ser más seguro para el niño. Su bisabuelo, campesino de la región de Zitormir, fue deportado por haber llamado Gallo Rojo a su señor feudal. Según Ebtuchenko en su libro Autobiografía precoz, en ruso, popular llamar Gallo Rojo significa incendiar. Esa parece, dice Ebtuchenko, la clave de su irresistible impulso cada vez que se encontraba con un hombre de mentalidad de señor feudal. Él decía, siento el ardiente deseo del incendiario. La revolución, dice Ebtuchenko, era la religión de mi familia. Mi abuelo Ermolay Ebtuchenko, simple soldado durante la Primera Guerra Mundial, semi-analfabeto, se convirtió en uno de los principales inspiradores y organizadores del movimiento revolucionario campesino en los Urales y en la Siberia Oriental. Después de la victoria de los nuestros en la Guerra Civil, fue a la Academia Militar Roja en Moscú y de ahí salió general de brigada. Se le confió un puesto importante, comandante en jefe adjunto de la Artillería de la República Rusa. En el año 1938, Evgeny vería por última vez a su abuelo, sin saber que sería la última vez. Lo detuvieron por alta traición. Mi padre y mi madre eran seres opuestos. Terminaron por divorciarse. Se conocieron cuando eran estudiantes. Los hijos de los obreros y de los campesinos eran admitidos con prioridad en las universidades, cosa que antes no pasaba. Era una reacción natural contra las injusticias de la época zarista, durante la cual la educación fue privilegio exclusivo de los ricos. Pero, sin embargo, dice, seguían habiendo otras injusticias. Los hijos de los intelectuales, como mi padre, tuvieron una vida dura. Mi padre, una vez, fue acusado en el curso de una reunión de las juventudes comunistas de tener tendencias burguesas por usar corbato. Y dice que en otra vez, más adelante, les echarían del teatro o de otro lugar, precisamente por no llevar corbato. Situación corbata. La simbología como que representaban las ideas, ¿no? Entonces, contradicciones e injusticias que siguen existiendo en los pueblos. Dice, esta situación donde su padre, bueno, era de mejor familia y, bueno, era considerado como burgués, dice, no le impidió unirse con una muchacha frazli, proletaria, que llevó a los extremos sus principios revolucionarios. Mi madre usaba siempre botas de militante y una camisa de hombre bordada, la Kosobrorotka, originaria de Siberia. No tenía la preparación cultural de mi padre, pero sabía lo que es la tierra y lo que es el trabajo. Mi padre me inculcó el amor de los libros desde mi primera infancia y mi madre me enseñó a amar la tierra y el trabajo. Creo que permaneceré siempre medio intelectual y medio campesino. Él tenía una notable memoria. Sabía muchos poemas y podía leerlos tan bien como recitarlos. Le gustaban mucho Lermotov, Higet, Edgar Poe, Kipling. Gracias a él, a la edad de seis años, el Geni ya sabía leer y escribir. Los ocho años ya leía de su biblioteca a Dumas, a Flaubert, a Schiller, a Balzac, Dante, Maupassant, Tolstoy, Boccaccio, Shakespeare, Gaidar, London y Cervantes. Dice el Geni, vivía en un mundo de ilusiones, sin nada ni nadie a mi alrededor. Ni siquiera me di cuenta de que mis padres se habían separado. Mis padres me llevaban a las manifestaciones de obreros en la Plaza Roja y le pedía a mi padre que me alzara sobre sus hombros para poder ver a Stalin. Alzado sobre las cabezas de la inmensa multitud, agitaba con fuerza una banderita roja y creía que Stalin me miraba y me respondía personalmente. Yo le recomiendo leer este libro, Autobiografía Precoz. Es una preciosidad como relata estas cosas, las anécdotas que trae muy lindo en su decir y en transmitir también su filosofía de vida. En otoño de 1941 fue evacuado de Moscú a Siberia con muchos otros niños de su edad. Viajó más de un mes en un convoy de 60 vagones llenos de mujeres y niños. En dirección opuesta, hacia el frente, rodaban transportes llenos de armas y soldados. Al principio para él los soldados eran lo más, pero aquí ya no le parecían los cascos y los fusiles bellos. Ya no creía que estuvieran alegres de ir a pelear. Los sufrimientos habían dejado de ser para él exclusivamente de los personajes de los libros. Comprendió en el curso de la guerra que la patria no es un término geográfico o literario, sino la imagen de hombres vivos. Trabajó en la cosecha y en un aserradero. Recogió hierbas medicinales para los heridos. Comenzó también a escribir. Primero prosa. En esa época era muy difícil conseguir papel. Un cuaderno escolar valía lo que un kilo de mantequilla. Entonces lo que hizo el niño fue robar de la casa de su abuela dos volúmenes de obras de Marx y Engels. Y en un año llenó todos los espacios que no estaban impresos con sus pescitos. Y se trató de escribir una novela. Al descubrirlo, dice, mi abuela me perdonó y me dijo, ahora toda tu vida serás un marxista convencido. Vivía solo en Moscú. Su padre estaba lejos. Se había separado y se había vuelto a casar. Y tenía dos hijos. Dos hijos. Su madre abandonó su ocupación de geóloga y se convirtió en cantante. Hacía gira por el frente. Estaba en un grupo de teatro. Era cantante y por los lugares donde había soldados, en el departamento de soldados, pues iban a actuar. Pero estoicamente, ¿no? Lo pasó mal. Es una mujer en ese tiempo. Desde el inicio de la guerra hasta diciembre de 1943 actuó en los frentes, enfermó gravemente de tifus y pasó varios meses en un hospital de Chica. Tras recuperarse en el año 44, se desempeñó como jefa de la Casa de Cultura de Cimín, de los trabajadores ferroviarios, y a finales de julio de 1944, regresó a Moscú con su hijo. En los años siguientes, trabajó en la All Union Touring and Concert Association y en la Filarmónica de Moscú como directora de obras musicales para niños, donde estaría hasta su jubilación. La madre de Chichenko estaba muy preocupada por su hijo. Su curiosidad por la vida le impulsaba hacia las aventuras más inverosímiles. Tenía un carácter difícil. En un momento dado, se hizo de amigos entre los ladrones profesionales. En otra oportunidad, se lió con hombres del mercado negro de libros, pero siempre la intervención providencial de su madre le sacó a tiempo del mal paso. En casa, cuando estaba solo, dejaba sus cuadernos escolares para escribir poemas, reflejos de otra vida en su imaginación. Dejaba de escribir solamente cuando su mano se entumecía. Su madre, su madre no quería que a ningún precio fuera poeta. Estaba convencida de que el poeta es un ser atormentado. Sin embargo, Zinaida Yermolayevka solo se alegró de que poetas como Vladimir Solkolov, Ykenik Binurukov, Grigori, otros poetas entre los que está la futura mujer bella Madulina, y muchos otros en el futuro visitarían la casa de su hija y por fin su madre se alegraría de que su hijo fuera poeta. Estuchenko no vivió el periodo de la Rusia revolucionaria durante la Primera Guerra Mundial. Era apenas un niño cuando tuvo lugar la persecución y represión a los opositores del régimen estalinista. Dijo, amo a mi pueblo porque soy ruso y soy revolucionario. Lo amo porque no cayó en el cinismo, porque no ha perdido la fe en la limpieza inicial de la idea revolucionaria, a pesar de la suciedad que lo ofendió. En la escuela, Ykenik adquirió fama de rebelde, al punto de que le enviaron a una escuela especial para alumnos difíciles. En la que fue acusado en una oportunidad por parte del profesor de haberle robado un registro de calificaciones, cosa que Ykenik decía que él no había sido. Años después, cuando se vuelve a encontrar con un compañerito de clase, el compañerito le confiesa que él había sido el que había robado el registro de clase. Bueno, pues Ykenik fue expulsado. Fue expulsado de la escuela y, bueno, no le quiso decir nada a su madre. Su madre se entera, le pidió a su hijo que fuera a la escuela a disculparse para ser readmitido. Y Ykenik dice que él en absoluto va a pedir disculpas, que él no ha robado nada y huye del hogar. Se va en el techo de un vagón hasta Kazajistán en busca de su padre, que estaba en una expedición geológica allí. Allí el padre, que no lo espera, lo recibe, pero vamos, no lo trata como un niñito. Tiene 15 años en este momento Ykenik. Entonces lo pone a trabajar. Como está en una expedición, pues bueno, lo pone en los trabajos más poco cualificados. Pero resulta una interesante experiencia para el joven. Algunas de sus anécdotas las va a contar en el libro, anécdotas muy interesantes, pero que le forjan. Una de ellas es cuando un señor que era el que cobraba, iba a cobrar el dinero al banco para pagarlo a los trabajadores y hablaba de cómo insultaba y trabajaba y denostaba a los trabajadores, los denigraba. Él le llamaba el demonio. Pues el demonio en una oportunidad que iba al pueblo a por el dinero del cobro, le dice a Yenik que le acompañara. Entonces iban en el camión, el conductor, el demonio y el geni. Y el demonio iba, como siempre, hablando mal de todo el mundo, y se iba metiendo con el conductor. Y dice, viste, este, este si pudiera me robaría el dinero y se iría. Le enseña una pistola, pero yo vengo bien protegida, no soy tonto. Y se guía y se guía la retaída. Y en una de estas, el conductor pega un frenazo, da un golpe sobre la parte de la guantera y le arrebata el arma al demonio, lo lanza para fuera del camión y le quita el dinero. Dice, ahora sí, ¿tú querías eso? Pues ahí lo tienes, ahí te quedas. Y lo deja en medio del desierto siberiano, de Kazajistán, perdón, y se va con el jovencito que estaba apasmado en el camión y se van con el camión. El otro estaba, ¿no?, el jovencito. Y más adelante, ¿no?, continúa en medio del desierto, no hay nada allí. Y en esto que el camión se para, se detiene. No había más gasolina, no había ningún lugar al río. El conductor le dice, bueno, Denis, quédate tú con el camión, voy a buscar gasolina. Se lleva la pistola y se lleva el dinero. Y está el jovencito ahí, en medio de la nada, con un camión que no funciona y no sabe si confiar en ese señor, si volverá, no volverá. Bueno, pasa un día, pasan dos días, el chico ya está con escasas fuerzas, ya pensando que va a morir ahí y aparece un coche, un camión y aparece el conductor que venía a rescatar al niño y dice, ¿creías que no iba a venir a por ti? Yo confiaba, yo sabía que tú eras fuerte. Entonces, ahí extrae ese choque de ideología entre lo que decía el demonio, que no había que confiar en nadie, que todos esos eran escorias y el valor humano que le ha mostrado ese señor que vino a rescatarlo y a cumplir con la misión que era volver y pagar los sueldos y hacer lo que tenían que comentar. Entonces, ahí él aprendió a confiar en otras personas. Bueno, luego continúo con el viaje de Kenny, pero me parece que vamos a leer algunos de sus poemas. Tenemos a Virginia, que tiene uno que se titula La miel. La miel. Voy a contarles algo de la miel. Alguno se dará por aludido, mas no importa que alguien no comprenda que se refiere a él. Escuchad esta historia de la miel. En el cuarenta y uno, en Chistopol, año sin pal ni sol, en el mercado nevado, sacaron un tonel, un enorme tonel de miel. Era un canalla el vendedor, un negociante del dolor. Y el dolor formó cola, sencillo, amargo, desvalido. No cobraba en dinero, sino en jerseys, en relojes o en cortes de traje. Su mano ensortijada de entendido despreciaba con gestos a rapos evidentes. Todo lo examinaba a la luz atentamente. Mientras con una mano un pintor viejo desataba el cordón de sus zapatos, con la otra tendía una botella. Miró caer la espesa miel en ella, sin protestar, curvado, y luego con su piel, y luego con su miel, preciada mercancía, se alejó por la nieve en calcetines remendados, formando un cerco de miradas frías. Mejeres de oficiales y soldados esperaban de pie con tarros y con vasos silenciosas y tensas. Y una niña, con mano transparente, como en un sueño extraño, tendía una copa diminuta con un anillo de mamá en el fondo. De pronto se acercó. Se acercó el ruido de un trineo de costados hornados con rosas. Poniendo un ceño en su importante frente, se bajó del trineo un hombre alto, imponente, tan solemne como un retrato desde el marco, sin una sombra de pesar, habló. Dame todo el tonel. Te pagaré en alfombras. Date prisa, buen hombre. Ya nos pondremos de acuerdo después. Ayudad a subirlo, hermanos. Venga. Y se marcharon juntos. Ellos siempre se pondrán de acuerdo. Quedó la cola inmóvil y sombría, como si aquello nada le importase. Y el anillo cayó de la copita al surco que el trineo había dejado. ¡Qué muerto está ya aquel cuarenta y uno, año de penas y de retiradas! Aún vive, sin embargo, aquel goloso de miel. Ha vivido hasta hoy y dulcemente. Cuando muestra con aire sosegado su tripa bien henchida. Cuando mira el reloj. Cuando el bigote satisfecho se acaricia. Yo recuerdo aquel año. Recuerdo aquella miel. Aquella miel que, entonces, de ese mismo bigote abundante escurría. Jamás podrá limpiárselos de miel. Siempre le escurrirá de los bigotes. Del libro Ternura de 1962. Versión de Jesús López Pacheco. Sobre la traducción directa del ruso de Natalia Ivanova. Hay que decir que es un poeta ruso. Entonces, los libros están traducidos y a veces las traducciones. Pero hay poemas escritos directamente al castellano por Estuchenko. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Hablaba castellano. Sí. Aprendió castellano en Latinoamérica. Bueno, tiene también un prólogo que he traído algunos fragmentos. Habla de la literatura española enamoradísimo y España. Tardó muchos años en que le dejaran venir a España porque el gobierno español no le permitía entrar. Pero lo consiguió. Luego les voy a contar. Pero lindísimo, lindísimo. Muy bien. Y hay una suerte porque esos poemas que están escritos en español se nota ese pulso de su poesía que en algunos poemas traducidos se les dibuja. ¿Vale? Pero que un ruso activa directamente en español es maravilloso. La llamada del Urogalio. La caza no es la caza. ¿Pero qué es? Tampoco yo lo sé. Es algo que no podemos comprender nosotros solos. Aún a pesar de haber leído muchos libros, nos llama el gran rito ancestral de los antepasados, rebelde y poderoso. Deja mezquinas riñas, pelea sin sentido y corre al bosque a la llamada del Urogallo. Acecha inmóvil en la noche, tenso como un muelle. Deja que te penetren rumores y ruidos, murmullos de aves, quejas y chasquidos todo el temblor del cielo y de la tierra. Después, el cielo empezará a clarear como santificando misteriosamente. Tras las oscuras ramas despeinadas, enrojeciéndose despacio, sonará, primero tímido, muy lejos, un toc toc, como el ruido de una uña golpeando una petaca. Toc toc, el primer paso todavía tímido. Toc toc, más decidido ya el segundo. Toc toc, se lanza entre los árboles caídos. Toc toc, por entre los arbustos como un loco. Toc toc, y se calla, y tú quedas inmóvil, muy cerca del invisible Urogallo. Pero de nuevo toc toc, un crujido, un susurro, y tú te hundes en el barro podrido, y no te limpias la sangre de las picaduras de mosquitos, como si allí, desesperadamente, oyes el reclamo de ese yo desconocido que añora a tu persona, desdoblado. Ves algo ya. Distingues en un claro, entre pinos, un resplandor oscuro, un salto, y el altivo señor del bosque surge ante ti contra la luz naranja, doblando ramas a su paso con plumas de carbón, como una luna negra brilla el Urogallo. Gruñe. Despliega su cola. Despliega su cola. El don de la naturaleza, y tú disparas. Y al hacerlo, sientes que ese prodigio, matándolo, lo puedes conservar. Así, la voz de nuestra sangre nos empuja a la llamada del amor. Nos lanza sobre unos labios para hacerlos totalmente nuestros. Pero en vano queremos conservar el amor. Al irrumpir en la sagrada esencia del misterio, lo único que hacemos es matarlo. Así nos lleva hacia vosotros, lienzo, barro, papel, un loco impulso, para conservar la belleza de la naturaleza. Pintamos, esculpimos o cantamos, pero al hacerlo, lo único que hacemos es matarla. Y en impotente esfuerzo nos cubre de sudor. ¿Por qué estás triste, cazador afortunado, igual que un delincuente detenido, cuando desciendes por la arena hacia el río, arrastrando las botas en silencio, con la escopeta absurda sobre el hombro y en la mano, el misterio muerto? Del libro La lancha de enlace, 1966. Versión de Jesús López Pacheco, sobre la traducción directa del ruso de Natalia Ivanova. El uro gallo. Hola. Me sucede. Me sucede. Abelia Archimadulina. Era su primera esposa. Me sucede que ya no viene a verme el viejo amigo. Pero en molesta algarabía viene gente distinta a quien no necesito. Y también él se va con gente hueca sin ir a ningún sitio. Ninguno de los dos lo comprendemos, pero los dos sufrimos. Me sucede que no me viene a ver la que yo necesito para poner sus manos en mis hombros y arrebatarme a otra y llevarme consigo. Y Elia, por Dios, decidme, ¿sobre qué hombros pondrá sus manos Elia? Aquella a la que me robaron, se vengará robando Elia también. ¿Acaso no lo haga todavía? ¿Acaso luche aún consigo misma? Pero al final, sin darse cuenta, apenas se sentirá por alguien atraída. ¿Cuántos lazos inútiles, nerviosos, irritantes? ¿Y cuántas vanas amistades? ¿A dónde escaparé de todo esto? Ven, quienquiera que seas, ven y rompe la unión de las personas extrañas, la desunión de las almas hermanas. Del libro, saludando con la mano. Continuamos ahora un momentito con la autobiografía. Bueno, después de esa aventura en Tajistán, regresa junto a su madre. Y el joven cuenta sus aventuras y le muestra el dinero que había ganado. Le dice que le va a dar el dinero, pero que se va a quedar una parte para comprarse una máquina de escribir. Otra de las pasiones de Jenny es el fútbol. Era portero, le encantaba jugar. Jugaba en los patios o terrenos baldíos. En una oportunidad, en un partido, lo ven jugar y el entrenador de otro equipo le quiere hacer una prueba. Y luego, mal logra esa prueba porque el día antes se había ido con un amigo y con dos chicas. El joven se había ido y se habían ido de borrachera. Entonces, se fue a la prueba y dice que veía el balón doble. Así que no atinó ni una. Curioso. En el diario El Deporte Soviético, donde se dirige para ver si podía publicar alguno de sus versos, conoce a Nikolai Aleksandrovich Tarasov, que creyó en las posibilidades poéticas del muchacho y, junto con Golodia Barlas, fueron los tutores poéticos del joven. El 4 de junio de 1949, aparece publicado por primera vez un poema suyo. Se trata de dos deportes y lo publica en este periódico, El Deporte Soviético. Gracias a Tarasov, Eutuchenko se convierte en cronista poético regular. Tres años más tarde, va a salir su primer poemario, Los Exploradores del Porvenir. Y ese mismo año, de 1952, es aceptado en la Unión de Escritores Soviéticos, convirtiéndose en su miembro más joven. Estudia en el Instituto de Literatura Maskin Gorki, en Moscú, entre el año 52 y el 54. Y viene expulsado por apoyar la novela de Vladimir Dudistev, No solo de Pan vive el hombre. El 5 de marzo de 1953, muere Stalin. No llegaba a imaginarme lo muerto. Formaba parte de mí mismo y no comprendía de qué manera podíamos separarnos. Buccia entera, Yoló. Diría que Stalin quiso aparecer como un continuador de la obra de Lenin. Pero mintió a los otros como se mintió a él mismo. Era lo contrario a Lenin. Para Lenin, el comunismo debe estar al servicio de los hombres. Para Stalin, todos los hombres deben estar al servicio del comunismo. El día del entierro marcó un cambio en nuestras vidas. Nos dimos cuenta de que ya nadie pensaba por nosotros. Aprendí a juzgar más severamente a aquellos que, en nombre del supuesto interés del pueblo, se abrían paso a codazos en la vida y sacrifican sin piedad a otros hombres. Siempre mantuvo cierta actitud rebelde hacia la burocracia. Fue expulsado de la Liga Comunista Juvenil por individualistas. Se opuso a la aplicación estricta del realismo socialista, aunque no se alejó de los parámetros culturales de la sociedad comunista. Lenin, por favor, tienes ahí un... Los herederos de Stalin. Callado estaba el mármol, destellante y callado continuaba el cristal. La guardia ahí callada, frente al bronceado viento, pero el féretro humeaba como si alguien respirase dentro. Del mauselo fueron sacándole despacio. Las bayonetas iban rozándole al salir. Y él guardaba silencio. También él continuaba en silencio. Un silencio terrible. Sombreamente apretando su puño embalsamado. El ojo vivo en las rendijas del ataúd. Yace este hombre que se finge muerto. Quiere saber los nombres de quienes lo han sacado. Los jóvenes reclutas de Riazán y de Cooks. Quieren prender la huida. Cobrar fuerzas de nuevo. Y que estos insensatos sepan bien quién es él. Algo había planeado. Sigue esperando su hora. Yo pido a mi gobierno que refuerce la guardia. Que duplique y triplique fuertemente la guardia en la tumba de tierra donde Stalin está. Para impedir que Stalin se levante de ella. A imponer el pasado otra vez. Creo que en su ataúd hay un teléfono. Y a alguien Stalin comunica sus órdenes. Pero ¿hasta dónde el cable se extiende ahí? No. No está vencido Stalin. Él piensa que la muerte es superable. Un día lo sacamos del mismo mausoleo. Más de sus herederos. ¿Cómo sacar a Stalin? Algunos herederos cultivan su jardín. Piensan en su retiro. ¿Qué será temporal? Otros le atacan desde la tribuna y por la noche sueñan con sus tiempos con él. Punctuales de su régimen. Desprecian nuestros tiempos cuando están llenos los estadios. Donde los poetas recitan sus versos y están vacíos todos los campos de prisión. La patria me ordena que no me tranquilice. Hay quien me dice calma. Y no sé estar tranquilo. Pues mientras haya herederos de Stalin en la tierra. Yo pensaré en el mausoleo. Que en el mausoleo sigue Stalin. Traducción de Alberto Padilla. El monólogo de los Bitniks. ¿Cómo nos han engañado? ¿Perdón? Sí, de los Bitniks. ¿Cómo nos ha engañado nuestro siglo XX? Al tributo de la mentira nos obligaron. Como leves villanos, las ideas al soplo de la vida se volaron. Como en la burla encuentran defensa los chiquillos. Refugio en la ironía nosotros encontramos. Una ironía que sin ocultarla tampoco la ostentamos. Igual que una muralla o una presa. De la mentira el agua contenía. Y las manos reían aplaudiendo. Y al caminar los pies se sonreían. Fuimos tema de libros y de cints. Dejamos que escribieran idioteces. Pero el derecho a ironizar de todo nos lo hemos reservado. Aunque prudentemente. Nuestra norma de vida fue el desprecio. Y así subimos. Mas aquella ironía que un tiempo nos salvaba. Hoy es nuestro asesino. Amamos con hipocresía, con cautela. A medias entregamos, cobardes, la amistad. Y este presente nuestro nos parece el pasado con un hábil disfraza. Vagamos por la vida. Y en la historia estamos como Fausto. De antemano juzgamos. Juzgados. Y la ironía en la sonrisa de Mefistófeles. Es nuestra sombra siempre a nuestro lado. En vano la intentamos apartar. Ni detrás, ni delante. Hay ya salidas. Ironía. Nuestra alma te vendimos. Y a cambio no nos diste a Margarita. Nos enterraste en vida. Nuestro amargo saber la impotencia destila. Y esta cansada ironía nuestra sobre nosotros mismos. Ironiza. Del libro ternura. Luz, por favor. Adiós, bandera roja nuestra. Descendiste del techo del Kremlin. No tan orgullosa ni tan diestramente como hace muchos años te izaste sobre el destrozado Reichstag, humeante como la última bocanada de Hilder. Adiós, bandera roja nuestra. Fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo. Fuiste el camarada del soldado en las trincheras. Fuiste la esperanza de la Europa cautiva. Pero, como una cortina roja, tras de ti ocultabas al gulaj. Campo de concentración. Campo de concentración. De trabajos forzados, no de concentración. repleto de cadáveres helados. ¿Por qué lo hiciste, bandera roja nuestra? Adiós, bandera roja nuestra. Acuéstate. Recordaremos a todas las víctimas engañadas por tu dulce susurro rojo que sedujo a millones a seguirte como corderos camino al matadero. Pero te recordaremos porque no fuiste tú menos engañada. Adiós, bandera roja nuestra. ¿Acaso fuiste solo un trapo romántico? Estás ensangrentada y con nuestra sangre te arrancamos de nuestras almas. Por eso no podemos arrancarnos las lágrimas de los enrojecidos ojos. Porque tú ferozmente golpeaste nuestras pupilas con tus pesadas borlas doradas. Adiós, bandera roja nuestra. Obtusamente dimos nuestro primer paso a la libertad sobre tu seda herida y sobre nosotros mismos divididos por el odio y la envidia. Eh, muchedumbre, no pisoteen de nuevo en el fango los ya quebrados lentes del doctor Cibago. Adiós, bandera roja nuestra. Abre con fuerza el puño que te aprisionó. Trata de ondear algo rojo sobre la guerra civil cuando los canallas intenten arrebatar de nuevo tu pabellón o solo los desahuciados formen fila en busca de esperanza. Adiós, bandera roja nuestra. Te despliegas hacia nuestros sueños. Ya no eres más que una escuálida franja roja en nuestra bandera rusa tricolor. En las inocentes manos de la blancura, en las inocentes manos del azul, quizás aún tu color rojo pueda ser lavado de la sangre que has vertido. Adiós, bandera roja nuestra. Cuidado, nuestra nueva tricolor. Cuidado con los taures de banderas que quieren estrujarte entre sus dedos grasientos. Pudiera ser que a ti también te deparen igual sentencia que a tu hermana roja. Ser asesinada por nuestras propias balas que devoran tu seda como polillas de plomo. Adiós, bandera roja nuestra. En nuestra ingenua infancia, más al ejército rojo y al ejército blanco, nacimos en un país que ya no existe. Pero en aquella Atlántida estuvimos vivos y fuimos amados. Tú, bandera roja nuestra, yaces en el charco de un mercado. Prostituidos mercaderes te venden por divisas, dólares, francos, yenes. Yo no tomé el palacio de invierno del zar. Ni asalté el Reichstag de Hitler. Ni soy lo que llamarías un comunista. Pero te acaricio, bandera roja. Y lloro. Juan. Pudkin, el gran poeta ruso, durante su tiempo vendía apenas 3.000 ejemplares de sus obras. Para el libro costaba mucho y solo los aristócratas podían leer. Para los años de la Revolución de 1917, el 70% de los rusos era analfabeto. Vladimir Mayakovsky realizó una revolución al inclinar al pueblo hacia la poesía, leyéndole en estadios y plazas. Sus libros alcanzaron tirada de 25.000 a 30.000 ejemplares. Pasternak, el premio Nobel, autor de Doctor Sivago, gran escritor ruso, solo pudo vender 2.000 libros, siendo más complicado que Mayakovsky. Este, con su poesía, hizo más primitivo el lenguaje de una manera breve, para ser más compensible para las masas. De ellos aprendió que el poeta tiene que ser más adelantado que el pueblo para elevar la cultura. Nosotros, mi generación, quisimos renovar la tradición de Mayakovsky sacando la poesía a los estadios. Cuando organizamos el recital de poesía de 1955, en la plaza Mayakovsky, se congregaron 35.000 personas. Nuestra generación escribía poemas dirigidos a las masas. Pero ya no era necesario bajar el nivel, sino elevarnos al nivel de las masas. Es lo que ha pasado con Pasternak. Cuando vivió era leído por una élite. Ahora los obreros lo leen, lo entienden. Los trabajos de Tuchenko comenzaron a publicarse en periódicos literarios y revistas. A pesar de que su primera colección de poemas obtuviera el beneplácito oficial, porque claro, comenta ahí en el libro que mandabas un poema y si no hablaba de Stalin, no te lo publicaba. Varias veces le llamó a su amigo este periodista y le decía, oye, que no has puesto nada, ¿te lo pongo yo? Y dice, bueno, bueno, ponlo. Entonces tenías que poner algo y si no, no iba. Y se recibió, a pesar de que la colección de poemas recibía el beneplácito oficial, también recibió críticas por sus peticiones de mayor libertad intelectual. Su poema épico Sima Juktyun, Estación Sima, fue condenado por el régimen. Una reacción muy similar provocó la publicación en 1961 de Babi Yar, uno de sus poemas más conocidos. Un ataque contra el exterminio de unos 34.000 judíos ucranianos por parte de los nazis. Una biografía publicada en Francia en 1963 levantó una gran crítica a la Unión Soviética por su visión de la historia de la nación. Muchos críticos no entendieron y no aceptaron su obra. Siempre ha estado al frente de algunos escándalos y provocaciones. Entre los poemas escandalosos estaban Los herederos de Stalin, ese que hemos leído antes, la central hidroeléctrica de Bratsch, la balada de la caza furtiva, agitando la mano, gente de la mañana, audiencia de padres y otros. En el periodismo sus trabajos también se destacan. Notas a la autobiografía, el talento es un milagro no aleatorio, el viento del mañana, la política es privilegio de todos. Junto a Andrey Bosnesesky, Robert Rolszczewski y Vela Admadulich, Estruchenko fue uno de los ídolos de la generación de los 60. Y citas de sus obras se transformaron en frases proverbiales. Por ejemplo, un poeta en Rusia es más que un poeta. Forma parte de la llamada poesía de los estadios, esa que llenaba arenas deportivas con sus versos. Fue un ídolo de masas. Cultivó una poesía social dirigida principalmente a la juventud, anhelante de cambios profundos en la Unión Soviética. Sus recitales en plazas y toda clase de espacios públicos convocaban a millares de oyentes. Quería reunir en la poesía rusa el vigor de Mayakovsky y la ternura de Pasternak. A mediados de los años 60 publicó varios poemas. Hay también una anécdota que comenta que fue a visitar a su casa Pasternak. Le leyó un poema y el otro no le hizo ni caso. Y le leyó otro y le encantó. Dice, pero este segundo es una porquería, el primer poema era mejor. Pero, ¿no? Me había gustado. El gran escritor le había gustado el otro poema. A mediados de los años 60 publica varios poemas que causaron una gran resonancia en la sociedad. Uno de ellos se llama Los tanques están marchando en Prada. Por tal trabajo el autor podía terminar fácilmente tras las rejas o en un hospital psiquiátrico, lo que a menudo le sucedía a aquellos cuyo trabajo no se correspondía con la ideología oficial. Sin embargo, Estuchenko no fue perseguido. Sus libros no fueron prohibidos. Continuó publicando, viajó por toda la Unión Soviética e incluso en los años 70 visitó el extranjero más de una vez. Al mismo tiempo, apoyó a escritores disidentes que hablaron muy poco a lavadores sobre su trabajo. Encima lo criticaban, pero él, si lo necesitaban, los ayudaba. Ha llenado dos veces el teatro del Kremlin con 6.500 personas. Ha leído en muchas partes del mundo ante miles de personas. Él mismo ha dicho, yo soy un escritor para esos que no lo son. En sus veladas llegan salones llenos de oyentes. Publica libros, CDs donde interpreta sus obras. De ellos, lugares de vallas, Paloma en Santiago y muchos otros. Vamos a seguir leyendo. Virginia, me parece que tienes ahí. Vale. Cae la nieve pura. Cae la nieve pura. Para A.W. Bowies. Cae la nieve pura como si resbalara por hilos. Quisiera vivir, vivir, pero sé que no es posible. Quisiera vivir, vivir, pero sé que no es posible. Algunas almas se pierden sin huella en la lejanía. Suben, suben hacia el cielo como hace la nieve pura. La nieve pura se disuelve. Yo también desapareceré. No me preocupa la muerte. Nadie vive eternamente. No creo en esos milagros. No soy ni nieve ni estrella. Yo jamás volveré a ser. Jamás, jamás, nunca más. Y pienso yo, pecador, ¿qué hiciste con tu existencia? En su torbellino, ¿qué amaste más que la vida? Quise con mi sangre a Rusia, como el tuétano de mis huesos. Quise sus ríos creciendo y debajo de los hielos. Quise el humo de sus casas, el aire de sus pinares. A Mea Chehov, Pushkin y a sus gloriosos ancianos. Si tuve mis contratiempos, fue sin lamentarlos mucho. ¿Qué importa si viví locamente? Por Rusia fue que viví. Dolorido de esperanzas, lleno de oculta inquietud. Creo que tal vez un poco también yo he ayudado a Rusia. Aunque a mí Rusia me olvide cuando el tiempo se devane, el caso es que Rusia viva para siempre, eternamente. Cae la nieve pura, cae, como caía en los tiempos de Pushkin, de Chehov, como caerá cuando muera. Cae la nieve, cae la nieve con segadora blancura, borrando todas las huellas, las que yo dejo y las otras. Nadie vive eternamente, pero tengo una esperanza. Si Rusia vive, es decir, que yo también viviré. Versión de Rafael Alberti y María Teresa León. Se pusieron los dos, ¿no? Porque Rafael Alberti había ido a Rusia. Seguro, sí, sí, creo que fue. Bueno, pero... Pero... Puchenko estuvo en España. En el 66. Bueno, pero digo para aprender el ruso, decía Olga, ¿no? En el 66. Alberti estuvo en Rusia. Es muy probable, ¿no? Creo que lo vimos en el programa. Un programa dedicado a Rafael Alberti, si los espectadores quieren verlo. Un programa de Poesía Más Poesía. Estranjero. Hay un epígrafe que dice, sobre nosotros pasaba Mercurio. Una estrella extranjera. Es de M. Petrov. En el puerto de Arcángel, hay barcos extranjeros, tristezas extranjeras, destinos extranjeros. Moreno como un grajo, tú lloras, marinero griego, hasta el amanecer, bajo la noche blanca al pie de la estatua de Pedro. Pero no es extranjera tu forma de llorar y de enjugarte el llanto con el puño sucio en el jardín lleno de polvo de la ciudad. ¿Te ha insultado el patrón? ¿Bebiste mucho vodka? ¿Ha muerto alguien a quien tú querías? ¿O lloras sin saber por lo que lloras? ¿Qué te ha pasado, marinero griego? ¿Qué te ha pasado? Te pasa que tú también eres un ser humano. Y te entran náuseas cuando alguno te pregunta, ajeno a tu dolor, si vendes calcetines de espuma. Y amargamente miras a ese degenerado cubierto de granos, mas sin pedirle comprensión, que pone cinco rublos en tu mano. Pero un poco bebido, con sus cejas canosas y la cara de cobre de alguna nave rusa, un maquinista llega que, igual que el griego, está lleno de angustia. A su lado se siente el maquinista. Eh, amigo, ¿quieres un trago? Y en la pelliza, silenciosamente, hunde su ruda mano. Triste y serio, la botella de vodka, intérprete mundial, de su bolsillo saca y contra el banco golpeándolo, un buen arenque ahumado ablanda. Beben sentados en silencio, mirando hacia lo lejos. Están juntas en un abrazo la tristeza griega y la tristeza rusa. Del libro, entre la ciudad sí y la ciudad no. ¡Qué tristeza me dejó este poema! Por eso, vamos a mi peruanita. Mi peruanita. A la hora en que mueren los periódicos y se convierten en basura nocturna, un perro con un trozo de galleta entre los dientes se detiene y me acecha. A la hora en que resucitan todos los bajos instintos que se esconden hipócritamente durante el día, a la hora en que los choferes me gritan, ¡Eh, gringo! ¿Quieres una peruanita? Vamos, yo te llevo. A la hora en que la oficina de correos está cerrada y solamente el telégrafo no duerme, un muchacho envuelto en su poncho, dormita apretado a la estatua de algún héroe. A la hora en que las prostitutas y las musas se pintarrajean la cara, a la hora en que se imprimen las basuras de mañana con grandes titulares en primera plana, a la hora en que todo es visible o invisible sin ir o venir a fiesta alguna, de ámbulo por la avenida Lima como por un cementerio de noticias. Llena de escupitajos y cáscaras de naranja, la calle apesta como una letrina. Pero miren allá, una figura humana se mueve entre un montón de periódicos. Esta anciana, acurrucada en medio del silencio y que no culpa a nadie de nada, se ha hecho un poncho con las noticias de ayer. Cubierta hasta las orejas, por todos los lados para escapar del frío, que los diarios sean de derecha o izquierda, da lo mismo si le ofrecen un poco de calor. Envuelta hasta los tobillos de escándalos, intrigas y partidos de fútbol, bajo las piernas de la modelo Twiggy, asoman sus propios pies desnudos. Limusinas, submarinos y cohetes, ya botados a la calle, se pegan al asfalto. Sobre los hombros de la campesina pesan las carreras de caballos, los yates, los estriptís y los banquetes. Y una liama blanca ante un escaparate observa con tristeza detrás de los cristales la sangre todavía caliente en una foto que la anciana tiene sobre los hombros. Bajo la basura del mercado mundial, sin saber ni entender nada de aquello, como una llama acosada, esta india escudriña. Madre dolorosa de la humanidad, la injusticia la ha doblado, la prensa toda la ha aplastado, y como una escultura viva, ella es la verdad del mundo bajo un montón de mentiras. Oh, llama blanca del escaparate, acurrúcate en su pecho ahuecado, libérala de toda la basura, liévatela a la Sierra Blanca. Como representante del gran poder destruido ante su rostro atormentado, un rostro marcado de profundas arrugas, me inclino igual que un hijo silencioso. El mayor poder del mundo, el alma humana, respirando apenas, ha buscado locamente su refugio bajo los zarapos. Una chica peruana, me gritan los taxistas, pero yo no respondo. No quiero decirles que ya encontré a mi peruanita. De poema escrito originalmente en español. Ah, mira, qué bien. Sí, se nota diferente, ¿no? Sí, yo les noto diferente, sí. Le Mons. Las fronteras. En cada poste fronterizo hay algo inseguro. Cada uno de estos añora hojas y flores. Dicen que el peor castigo para un árbol es convertirse en un poste de frontera. Los pájaros que se detienen a descansar sobre estos postes no pueden imaginar en qué tipo de árboles se han posado. Supongo que al principio fue la gente quien inventó las fronteras y luego las fronteras inventaron la policía, los ejércitos y guardas fronterizos. Las fronteras inventaron a los aduaneros, los pasaportes y otras mierdas. Gracias a Dios tenemos invisibles hilos y filamentos nacidos de hilos de sangre, de los clavos en las palmas de Cristo. Estos hilos luchan hasta el fin, destrozando la alambrada, guiando al amor a juntarse con el amor y a la angustia a unirse con la angustia. Y una lágrima que se evaporó en algún sitio del Paraguay caerá como un copo de nieve sobre la helada mejilla de un esquimal. Y un pesado rascacielos de Nueva York a golpes de neón, deplorando el olvidado olor de los campos labrados, sueña tan solo con abrazar una solitaria torre del Kremlin, pero lamentablemente eso no se puede. La cortina de hierro, haciendo chirriar tristemente su oxidado cerebro, probablemente piensa, Oh, si yo no fuera una frontera, si alegres manos me empujaran a un lado y construyeran con mis restos sangrantes carruseles, guintergarten y escuelas. En mis más oscuros sueños veo mi antepasado prehistórico. Coleccionaba calaveras como trofeos en la sombría bóveda de su cueva, y con la punta ensangrentada de una lanza de piedra marcó así la primera frontera sobre la faz de la tierra. Esa era una colina de calaveras. Hoy ha crecido hasta hacerse unebres. La tierra se transformó y se convirtió en un gigantesco cementerio. Mientras haya fronteras, todos estaremos en la prehistoria. La verdadera historia comenzará cuando todas las fronteras se hayan borrado. La tierra aún tiene cicatrices, mutilada por las marcas de la guerra. Hoy, matar se ha convertido en un arte, mientras que en un tiempo tan solo era un comercio. De todos aquellos miles de fronteras tan solo hemos perdido la humana, la frontera entre el bien y el mal. Pero mientras tengamos hilos invisibles uniendo a cada ser con millones de seres, no habrá verdaderos estados superpoderosos. Cualquier alma frágil sobre esta tierra es el verdadero superpoder. Mi gobierno es la familia total del hombre, todos a un tiempo. Cada mendigo es mi mariscal, mera órdenes. Soy un racista. Reconozco solo una raza. La raza de todas las razas. Qué extraña es la palabra extranjero. Tengo cuatro billones y medio de líderes. Y bailo mi danza rusa, mi danza desafiante de la muerte sobre los hilos invisibles con que se unen todos los desunidos. Oh, buenísimo. Escrito en español también. ¿Cómo se titula? Las fronteras. Las fronteras, buenísimo. Laura, un segundito. Sigo aquí y situamos tu poder. Evgeny ha viajado a más de 94, bueno, viajó a más de 94 países y su obra ha sido traducida a 72 idiomas. Fue amigo de Pablo Neruda, de Mark Ernst, de Henry Moore, Federico Fellini, Thomas S. Eliot, William Goldwyn, John Steinbeck, Pablo Picasso y Gabriel García Márquez, entre otros. El poeta pudo visitar por fin su deseada España en el año 1966, mientras estaba en el Cairo, en Egipto, porque consiguió, gracias a la intermediación del doctor Okasha, convencer al embajador español en Egipto, durante ese viaje le convencieron de que sin consultar al gobierno de Madrid le diera un pase para poder visitar. El doctor Osaka dice, bajo mi responsabilidad, por favor, embajador, permita que Estuchenko viaje. Y con esa forma, saltando un poco a través del embajador español en el Cairo, pudo, en el año 66, por fin, venir a España. En el libro Escuchadme, Ciudadanos, Versos y Poemas, entre 1956 y 1954, en este libro, que es un libro, una traducción al español, pues ahí aparece un prólogo de Jenny en el que dice, En mi infancia, como muchos niños rusos, yo llevaba una gorrita azul con una gorla roja, se llamaba gorra española. En España tenía lugar la guerra civil y nosotros soñábamos con ella. En trenes y barcos, la policía pillaba jóvenes polizones que intentaban llegar secretamente a España para luchar en las brigadas internacionales. Sin haber estado una sola vez en España, sentía nostalgia de ella como mucho chico de mi edad. Don Quijote, de Cervantes, fue el libro preferido de Mayakovsky en su infancia. Dice que se metían unos toneles a leer al Quijote y sus palabras resonaban en el tolet, ¿no?, en Mayakovsky. Los rusos, dice, amantes de la verdad, los idealistas fueron nuestros Quijotes. En nuestras bibliotecas, Lope de Vega, Tevedo, Machado, Calarcón, Malera, Galgós, Blasco y Bañez, Unamuno, Maroja, Vajinclán, se convirtieron en algo querido y familiar. Lorca, brillantemente traducido al ruso, continúa siendo uno de los poetas predilectos. Muchas personas españolas no conocen a estos autores, ni siquiera su nombre. Aprendí el idioma español en América Latina y allí España se convirtió en algo muy querido para mí. En América Latina no solo hablaba español, sino que pensaba en español. Escribía algunos versos en ese idioma. En muchos países he conocido hombres fabricados en serie. En España no existen ni dos españoles que sean iguales. Este es un verdadero tesoro para los escritores, dice. Estuchenko ha sido también director de cine. Ha escrito y dirigido dos películas, King Gergarden, en 1982, y Los funerales de Stalin, en el 90. Esta última con Vanessa Redway y Klaus María Brandhauer. También escribió el guión para la película cubana-rusa Soy Cuba, en el año 64. Su primera novela fue Siberia, Tierra de Bayers, en el 82. Más adelante aparece Ardabiola, una fantasía sobre una planta con poderes curativos, en el 84. No te mueras antes que estés muerto, en 1995. Está basada en el fallido golpe de estado del año 1991 en Rusia. Su primera novela, Presas salvajes, en el 84, es una evocación poética de los campesinos rusos de la región rural de su nativa Siberia. En el poema Mamá y la bomba atómica, en el 84, expone su pacifismo. Yo noto algunos, como hay, claro, son traducciones, hay algunas variaciones en los títulos de poemas, que en un lugar te lo dicen con un nombre y en otros con otros. Entonces, bueno, eso hay que chequearlo. En su última novela, No mueras antes de morir, recoge los acontecimientos de Moscú, como hemos dicho antes, y ese contragolpe de Boris Yeltsin. Dice, solo los idiotas pueden ser completamente felices, absolutamente felices. Cuando hay tanto sufrimiento alrededor, no hay derecho a ser totalmente feliz. Es inmoral, ser completamente feliz. Tiempo atrás, me atormentaba el problema del antisemitismo, y había querido consagrarle un poema. Pero mi intención no se transformó en un acto hasta después de mi viaje a Kiev, y la visita a ese lugar terrible donde las SS fusilaron a miles de judíos inocentes, hombres, mujeres y niños. El mismo día, a mi regreso a Moscú, escribí Babi Yeltsin. Ese poema se publicó en Literatur Naya Gazeta. Se vendió ese día con una rapidez fulminante. La misma noche, recibí telegramas de felicitación que en su mayor parte procedían de desconocidos. A los dos días, el diario Literatura y Vida publicó un poema de Alexis Markov, escrito en respuesta a Babi Yar. Sus versos me trataban de pigmeo que calumnia a su pueblo. Una mañana, me visitaron dos jóvenes altísimos y de hombros impresionantes. Se mostraron tímidos y me dijeron casi balbuceando. Amarada Estuchenko, al saber que usted está amenazado por el poema Babi Yar, la Asamblea General de los Consoles del Instituto A nos ha encargado protegerlo. Dice, claro, ustedes leen poesía y dicen, no, no, yo hago boxeo y no sé qué, pero hemos venido a protegerlo. Dice, claro. Dice, recibí 30.000 cartas a favor del poema Babi Yar y solo 30 eran de antesimitas. Entonces, estas personas que venían a protegerlo y se estuvieron dos semanas conmigo acompañándome y luego se... Vamos a leer, Laura, el poema Babi Yar. Babi Yar. No existe monumento en Babi Yar, solo la agria ladera y tengo miedo. Hoy me siento un judío en el desierto que de Egipto escapó. Me crucifican y mis manos conservan los estigmas. Me parece ser Dreyfus condenado al que juzgan, escupen, encarcelan. Pero de pie existe la calumnia y el grito filisteo. Con la punta de sus sombrillas en mi rostro vejan mi indefensión mujeres que se acercan con vestidos de encaje de Bruselas. O también soy un niño envielsto. De pronto estalla el progomo. La sangre derramada cubre el suelo. Los que huelen a vodka y a cebolla salen de la taberna y gritan todos. ¡Mata judíos! ¡Salvarás a Rusia! Un tendero se ensaña con mi madre. Otro hombre me patea. En vano rezo plegarias que se pierden en la nada. Me siento dentro de la piel de Ana Frank, que es transparente como un ramo de abril. No hacen falta palabras. Siento amor y solo necesito que uno a otra nos miremos de frente, separados del cielo y el follaje. Solamente podemos abrazarnos en este cuarto a oscuras. Quiero besarte una vez más. Acércate. Ya vienen. Nada temas. El rumor es de la primavera que se anuncia y del témpano roto en el deshielo. Y en torno a babillar suena la hierba que ha crecido salvaje desde entonces. Los árboles nos juzgan. Todo grita, pero el grito está hecho de silencio. Al descubrirme observo mi cabello. También ha encanecido. También grito por los miles de muertos inocentes masacrados aquí. En cada anciano y en cada niño el que mataron muero. Pueblo ruso, mi pueblo, te conozco. Tú no odias ni razas ni naciones. Manos viles trataron de infamarte al usurpar tu nombre y al llamarse unión del pueblo ruso. No perdono que la internacional llene los aires cuando el último antisemita yazga bajo la tierra. No soy judío, como si lo fuera, me odian todos aquellos por su odio. Soy y seré un verdadero ruso. Del libro Adiós bandera roja. Bebillar y beibillar es un barranco en las proximidades de Kiev. En dos días de septiembre de 1941, más de 35.000 judíos fueron asesinados allí por las tropas nazis. 35.000. 35.000. Bueno, sigo por el río. Sigo, no, poca, difícil. Creo que hace falta estar ciego para no ver los gigantescos cambios producidos en nuestro país después de la muerte de Stalin. Evocar el pasado es para nosotros pensar el de nuestro porvenir. Dembajando al margen otras manifestaciones de su actividad artística, cine, teatro, su obra literaria es copiosa. Ha publicado, aquí pone 50 libros de poemas, en otro lugar pone más de 100. Entonces, como no tengo el dato exacto, mucha obra poética. En su obra se cruzan los temas políticos, amorosos y sociales. Se casó en cuatro ocasiones. Con la poetisa Bella Amandulina, con Galina Sokol Luconina, por la islandesa Joan Buter, que era una admiradora de su poesía, y con María Novichkova, con la que estuvo casado hasta su muerte, tiene cinco hijos varones. En el año 1989, Estrichenko fue elegido diputado del Soviet Supremo de la URSS. En el año 91, llega a la Universidad de Tulsa, Oklahoma, con su familia, y vive allí, entre Estados Unidos y Rusia. Allí va a componer y publicar una obra fundamental en inglés, Las estrofas del siglo, dice más que mil páginas y más de 875 poetas. Las estrofas del siglo. Entre sus títulos de poesía conviene destacar Los pioneros del porvenir, La tercera nieve, Estación de cima, Promesa, Poemas de varios años, Moscú, Mercancías, La central hidroeléctrica de Bratshaka, Robando manzanas, El poeta en Rusia es más que un poeta, Poemas de amor. En el año 1994, se bautiza con su nombre a un planeta menor, 4243 Estrichenko, descubierto por los astrónomos de Crimea el 6 de mayo de 1978. A lo largo de su vida, recorrió el planeta en innumerables viajes, manteniendo una relación especial, como hemos dicho, con el mundo hispánico. Estrichenko también le ha criticado el tipo, entre otras cosas, por su manera de vestir. Daba preferencia a chaquetas, camisas y corbatas coloridas y de colores brillantes. Vais a ver en las fotos, como siempre está, muy colorido. Según la explicación de Jenny, tal adicción provino de la infancia siberiana de los años de la guerra, en contraste con esas chaquetas acolchadas negras con números en la espalda con las que vestían a los prisioneros, marchando en interminables columnas hacia los campos de prisioneros y esos abrigos polvorientos y terrosos de los borobistas que los acompañaban. En el campo docente, además de ejercer como profesor en las universidades de Pitchburg y Santo Domingo, fue nombrado miembro honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. También ha ocupado un puesto en la Academia Europea de Ciencias y Artes. En el año 2007, el complejo deportivo Olynspinski acogió el estreno de la ópera del rock The White Snow's Fall, basada en los versos de Tchuchenko por parte del compositor Gleb May. En el año 2013 comienza su deterioro en estampo de la salud. Llegan a amputarle una piedra, una piedra, una pierna, perdón. Dice que a pesar de esa amputación, ese mismo año realizó 40 recitales o conciertos, como le llaman aquí, por toda Rusia. Estaba preparando su recital para festejar su cumpleaños y ahí se encuentra con un deteriorado de la salud y antes de su fallecimiento habla con su esposa y con la persona, el productor que le estaba ayudando a realizar esa programación que él quería hacer y le hace dos peticiones. Una quiere ser enterrado en Rusia, en el pueblo de escritores Pedrelinco y quiere ser enterrado ahí, junto a la tumba de Boris Pasternak, ese gran poeta, premio Nobel que él admiraba. Y también pide, por favor, que aunque él no esté, así es, él muere antes, que sigan adelante con esos festejos que estaban preparando en esa gran velada en el Salón del Conservatorio y la actuación en el Palacio del Kremlin que finalmente, bueno, se va a llevar a cabo invitando a actores o a otras personas que lo realicen. Muere el 1 de abril del año 2017, a los 84 años, rodeado de las personas más cercanas en una clínica de Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos, donde vivía. Tiene muchos premios, Insignio Dono de la URSS, Bandera Roja del Trabajo, en Ucrania, en Italia, muchísimos premios, premio Walt Whitman en Estados Unidos, es candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 63, muchas consideraciones. Quedan ahí algunos poemas, yo os animo, si os apetece, a que los leamos. ¿Apetece? ¿Clemón quiere leer el libro? A ver, di tú lo que... ¡Clemón! Yo estoy, yo estoy, los dueños de la corera. Siglo XX, que engendraste el satélite, dolor y niebla en ti no tienen límites. Eres un siglo de nobleza y de miedo, siglo asesino de tus propias ideas. Mira, mira a esos jóvenes, son dueños de la corera. ¿Cómo pesa su cólera y su mirada, su desprecio? Desprecian partidos y gobiernos, desprecian a la iglesia y los falsos profetas, desprecian a la mujer y al implacable rostro de la tierra, y hasta el desprecio de su propio desprecio. Para ellos, el siglo no es un padre, sino un padrastro cruel. Todo para ellos es disgusto y se exasperan. Hay inquietantes negros fermentos en los muelles del Jutson, en los muelles del Tíber, del Sena, del Támesis. En todas partes, esos jóvenes van a pasear su terío. Son crueles, holgazanes, excéntricos, extraños ante el tiempo en que navegan. Comprendo que rechazan, pero ignoro qué es lo que están buscando, que desean. Lanzar gritos de injuria sin descanso, será su nuevo credo. En este instante, aquí desde Moscú, como hombre, simplemente ofrezco estas palabras. Yo también grito de cólera, pero mi grito no es como el de ustedes. Grito sin esperanza, porque tengo fe en mi país. Si grito de cólera, mis amigos y yo tenemos el orgullo de librar la batalla para hallar la verdad. Y a ustedes, allá lejos, la verdad les importa. Por el mundo vagan ociosos los muchachos, vagan por las tierras de América. Siglo XX que engendraste el satélite, arráncalos de la sombra y de la incertidumbre. Logra que tengan fe en la justicia, en la bondad. Son tus hijos y con ellos tienes que mostrarte piadoso. Siglo XX, me has escuchado, ayúdalos. Habrá un poema muy lindo que habla de ese periodo de guerra en el que se producían bodas, ¿no? Que va a explicar Virginia, donde al niño lo llamaban, al niño astuchenco lo llamaban porque bailaba. Pero va a hablar de esa situación donde se casaban y nunca más iban a volver a verse. Bodas. Bodas. A Metsirov. Bodas del tiempo de guerra. Falaz intimidad. Frases insinceras para tranquilizarle de que no le matarán. Por una carretera nevada, invernal, contra el viento que pega fuerte, corro hacia la boda que a toda prisa se celebra en el pueblo vecino. Bamboleándome con un mechón sobre la frente, entro, famoso bailarín, en la idba. Yoto, vestido de fiesta, lleno de turbación, está sentado entre amigos y parientes el novio movilizado y junto a él Viera, la novia. Dentro de un par de días, él se pondrá un capote gris y partirá para el frente. Por tierras extranjeras avanzará con el fusil y acaso caerá bajo una bala alemana. La cerveza espumea en el vaso, pero él no debe beberla. ¿Acaso la primera noche será para ellos la última? El novio mira en torno suyo angustiado y desesperadamente me engrita por encima de la mesa. ¡Venga a bailar! Todos olvidan la bebida y empiezan a mirarme. Me contorsiono ante ellos, haciendo cantar a los hierros de mis zapatos. Taconeo, arrastreo las puntas sobre la tarima. Taconeo y arrastro las puntas sobre la tarima. Silbo, bato palmas y me disparo en un salto hacia el techo. El aire se llena de gritos, beben rusos y yacutos y por el rostro de la novia se deslizan lágrimas de fuego. Estoy ya cansado, me falta el aliento. ¡Baila! Gritan excitados y yo continúo la danza. Tengo los pies acorchados cuando regreso a casa, pero unos borrachos me invitan a otra boda. A regañadientes, mi madre me da el permiso y yo de nuevo estoy en un banquete, tijereteando con las piernas, bailando ante la mesa la prisiadca. La novia llora amargamente, se deshacen en lágrimas los amigos. Tengo miedo, no estoy para bailes, pero no se puede dejar de bailar. El mar. El tren Moscú-Sujumi se iba hundiendo en las montañas. Ya hablábamos del mar. Ya los estudiantes en los asientos vecinos abandonaban su juego de ajedrez y el juego de naipes. En el pasillo se amontonaban los que miraban por las ventanillas. En un instante va a aparecer el mar. Algunos viajeros apoyándose en los hombros de sus camaradas recordaban su encuentro con el mar. Para mí, en los museos, en las habitaciones, el mar estaba suspendido en un marco y cubierto por un vidrio. Antes nunca lo había visto, sino pintado. Jamás lo conocí, sino a través de los libros. Toqué de nuevo la mano de mi vecino y obstinadamente le seguí preguntando. Dime, por favor, ¿está muy cerca? ¿Cómo es? Paciencia, muchacho. Tú mismo vas a verlo en un instante. De pronto, en un vaivén que hizo el tren entró a un inmenso espacio e inmediatamente no hubo nada más en el mundo. No quedó nada alrededor de mí, únicamente el mar. Todo se transformó en silencio, salvo su rumor. Recordé de repente que así me había pasado antes. Sí, el mismo sentimiento, pero ahora era mucho más intenso cuando yo ni siquiera había saboreado el amor que únicamente conocía a través de los libros. Reprochándole al amor su indiferencia, acosé a mis amigos con preguntas. Díganme, ¿está muy cerca? ¿Y cómo es? En paciencia. Ya lo conocerás por ti mismo. Así me pasó con el mar, al igual que con el amor. Cuando él entró en mi vida, entonces desapareció todo. Solamente él existió en el mundo y desde ese momento ya no pude oír nada más que sus únicas palabras. 1952 Bueno, ya para despedirnos de este poeta hoy, Olga. Que sigan conociendo. Casi al final. Es demasiado temprano para decir mi última palabra. Hablo casi al final como un antepasado medio borroso arrastrando mi cuerpo entre dos eras. Soy una casual migaja, una semilla de manzana de este siglo que no ha dejado sobrantes. La historia me estranguló, me carcomió, pero no me tragó. Casi al final soy una agrietada, pero exacta y viviente máscara funeraria de la evacuación de tiempos de guerra. Y para ser reconocido, no necesito marbete. En una ventisca fui esculpido por las mohosas manos del transiberiano, los raspantes amortiguadores de los carros del tren. Casi al final, con jadeos escabrosos como el escondite del diablo, caminé como un hijo del infierno. Cada pierna palpitante tronaba en la escarcha. Y en el escondite del diablo creció entre los míos y no se desprendería. Y batallando salvé mi espinazo, frágil pero irrompible. Casi al final, una vez lloré a la sombra de dispersas ramas a la orilla del camino. Apoyé mi cabeza contra el letrero rojo y amarillo de no cruce. Y todo lo que trataron de atragantarme en sus glotones banquetes, lo vomité de mis entrañas, volteándolas hacia afuera. Casi al final, la historia bailó muchas veces sobre mí, con botas enlodadas y zapatillas de ballet. No estuve en escena, yo fui la escena en la sangre de mi época, en el vómito de esta era. Y todo lo que en mi vida te pareció no ser de mi sangre, sino tan solo sed de renombre. No dudo de que algún día lo consideres actos de heroísmo. Casi al final, soy tan solo la plebeya voz de los que no tienen voz. Soy tan solo la desvanecida huella de los que no tienen huella. No termináis, sigue. Sigue un poco más. Soy las cenizas medios disipadas de la desconocida novela de alguien. En tus respetables salones de recepción, soy el embajador de todos los callejones sin salidas. Soy un fantasma de barracas y tablados, mercado de chinches, piojos, pulgas y guaridas de ladrones. Casi al final, la mitad de mi vida la he pasado buscando desesperado con un encorvado venedor, aunque fuera tan solo una insinuación de carne en chuletas de cantina. Una vez, antes de cumplir diez años, juré por mi madre a gritos frente a mi tía horrorizada. Vendré hacia mis sucesores como en las charreteras de Lel Montoff, con las manos policiales sobre mis hombros, con su cortés sugerencia. Andando, amiguito, casi al final, soy de la misma edad en todas las edades. Soy el campesino de todos los campos, aún los de lejanas galaxias. Como un indio con los mohosos grilletes de Colón, antes de mi muerte, gritará con estrépito. Fuscu, ante aquellos tiranos falsamente inmortales, casi al final, un poeta hoy, como una moneda de Pedro el Grande, se ha vuelto algo verdaderamente errado, incluso asusta a sus vecinos sobre el planeta. Pero encontraré entendimiento entre mis sucesores de un modo u otro, casi cándido, casi muerto, casi al final. Bueno, pues esto me preparé de Evgeny Evtuchenko. Muy bien. ¿Y habrá más poemas en la revista? En principio estaban estos. Ah, porque hablabas de los toros, ¿no? Este es muy largo. Es muy largo y hay que pasarlo todo. Ah, hay que pasarlo. Sí, no está en internet. Por eso hay que ponerlo en la revista. Claro, porque si no, no se encuentra. Digo que ese poeta que tanta relación tuvo con España y de España no lo conocen. Entonces es interesante que... Es que empieza este libro, Adiós bandera roja, empieza con un poema. Que en otros lugares hablan de tauromaquia. No sé, aquí viene corrida. Entonces no sé si en principio lo escribió en español. Y es un poema muy largo, pero está muy bien. Es una buena crítica social. Donde va tomando al torero, el toro, el picador. Está muy bien. Bueno, lo pondremos ahí en la revista como un bonus. Pero ahí, claro, adquirí un montón de libros. Pero la mayoría de los poemas no están en internet. Habría que pasarlos. Una tarea para ir haciendo. Pero para conocer, es Tuchenco interesante y simpático. Lindo, un lindo tipo. ¿Cuántos libros, qué libros tenéis ahí? ¿Qué libros conseguiste? Pues tengo... Tengo... A ver... Tres minutos de verdad, escuchadme, Ciudadanos. Tengo a Dios, Madera Roja. Ahí sí. Autobiografía precoz, que me ha encantado. Hay uno que... Este es... No he nacido tarde. Hay algunos que la traducción me parece que no... Que no es la idea. Y este, entre la ciudad del sí y la ciudad del no. Muy bien, muy bien. Pero muy bien. Bueno, pues seguimos, ya sabéis, todos los jueves a las 10 de la noche, Grupo Cero Televisión, este programa y la revista Poesía Más Poesía.com. Cada semana, un nuevo poeta. Tenéis el vídeo, tenéis todos los poemas, la biografía que hemos trabajado. Te puedes suscribir y cada semana te llega el número nuevo a tu correo gratuitamente. Si somos más, podemos ser mejores. Ayúdanos a difundir y compartir este trabajo cultural que estamos haciendo aquí semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Viva la poesía. Chao. ¡Viva la poesía! Adiós, adiós. Chao. Gracias por ver el video.